Charnico 3 Whisky Alfa Delta Mantenemos Jovem Ya, ok Bueno, Whisky Alfa Delta Dice que está recibiendo a todas las estaciones Tanto a Las Condes como a Maipú Y bueno, a Puente Alto sin problema Así que eso es lo que informa Charnico 3 Whisky Alfa Delta desde Pura que habí Adelante Charnico 3 Romeo del Tequilo Muchas gracias, Juliet Maygolf Entonces ahí quedamos claros Que lo está escuchando Pero las estaciones de Maipú y Las Condes No lo está escuchando La estación de Curacar Gracias José Miguel Y continuamos haciendo llamadas a estaciones Para que estén presentes La activación de Charnico 3 de Raco Romeo De activación de lugares Y pasas públicas Permiso Permiso, adelante Caballero con los dos Muy buenos días todavía Por acá Longitud 70, 70 4, 42 Latitud 33, 46 302 Sur Curacarí lo capté muy bien No hay problema por acá Por estos lados Y a usted a todos Lo estoy captando A Rocco A Plaza Puente Alto Y a usted constantemente Así que Y con muy buena señal USN Don Víctor Entonces la Charnico 3 Víctor del Zulu Desde la Comuna Estación Central Víctor Hugo Por favor Ahí debemos hacer un contacto Con ambas estaciones De Puente Alto Y de Las Condes Puente Alto Por favor Haga comunicado Con la estación De Estación Central Ok Por acá Charnico 3 Julio en Maygolf A ver Está Charnico 3 Víctor del Zulu Está copiando Afirmativo caballero Muy bien acá Y me está llegando Con una señal Bastante fuerte ¿Eh? Maygolf Está llegando Perfectamente por acá Cero problema Ok Muchas gracias Víctor Hugo Adelante Romeo del Tequil Adelante Acá Romeo del Tequil En la tierra Ah, vuela Romeo, Romeo, Oscar Por favor Ahí tienes Para hacer un contacto Con Estación Central La Charnico 3 Víctor del Zulu Víctor del Zulu De Romeo, Romeo Por acá Oswaldo Perfecto Llegando por estos lados Cero problema Como siempre Con su equipazo Por acá Sin problema Llegándome con señal 9 de 10 Como siempre QSL Por favor Repíteme tus coordenadas Víctor Hugo Por favor Las coordenadas mías Son efectivamente Longitud 70 70 442 Oeste Y 33 46 302 Sur QSL Repito 70 70 442 Oeste 33 46 302 Sur QSL Afirmativo Mi estimado amigo QSL Víctor Hugo Agradecimiento por el cambio Recibido de igual manera Por acá Y con el permiso de ustedes Voy a permitir A ser presente A los Colegas radioaficionados Que componen Esta instalación De la Charly Eco 3 Sierra con Romeo En el parque Anticomunal de la Reina Mantienen atento Aquí en la frecuencia La Charly Eco 3 Oscar Eco Eco Jorge La Charly Eco 3 Papa Bravo Tango Patricio Y la Charly Alpha 3 Oscar Kilo Bravo Hugo Que está presente Acá también Junto a esta estación La Charly Eco 3 Romeo Romeo Oscar En el parque Anticomunal de la Reina Gusto saludarte Víctor Con tu permiso Control El cambio es suyo QSL Orlando Entonces Por la estación De las Condes Se encuentra La Charly Eco 3 Oscar Eco Eco La Charly Eco 3 Papa Bravo Tango Charly Alpha 3 Oscar Kilo Bravo Y la Charly Eco 3 Romeo Romeo Oscar QSL Orlando QSL Control Cuatro estaciones Eficiente Acá en el parque Anticomunal Ahora Lo otro Tiene la ubicación Latitud Y De De la zona En que está ubicado Sí QSL Sale informado Inmediato Control Ok General Orlando Mientras ve la Indicación La estación Que solicita Control Hola Buenas tardes 3JWF Desde Desde mi domicilio Ahora aprobando Y felicitándolo Por lo que están haciendo QSL Alejandro Ya Jale 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 Foxtro Muy bien Escuchado Por acá Señal Completa Agradecido A ver Si La reina Me puede Me puede tomar QSL Romeo Romeo Esco Ahí Por favor Contacto Jale 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 Foxtro Que está Allá Desde su Ubicación De su Casa QSL Jale Contro Que su Permiso 3JWF Tiene Romeo Romeo Con la región Que sea Completa En similares Condiciones Al comunicado Previo Ya QSL Si Ahora estoy En mi casa Orlando Romeo Inda Novembre Ya pagó Su Su equipo Así Que Llegándote Recibiéndote Muy Muy Bien Y También Por HF Recibiéndolo Muy Bien QSL Alejandro Gusto Saludarte Estimado Amigo Gracias Por Estar Presente Y Junto Aquí Atrás Charlie Cierra Corromeo QSL Conforme Gracias A ustedes Y A ver Si Me pueden Dar Utilización Para Puente Alto QSL Muchas Gracias Orlando La Adelante La Estación De La Estación De Punta Alfa 3 Juliet Mike Golf Charly Eco 3 Romeo Delta Oscar Charly Charly Alfa 3 Juliet Mike Golf Charly Eco 3 Tango Alfa Zulu Y 10 Modulas Charly Alfa 3 Juliet Mike Hotel QSL Por favor También Díganle Que Conseguir La Obligación Teográfica Con La Latitud Sur Y Oeste Por favor Si Se la Ven Un Rápido QSL Cristian Te la Hacemos Llegar Dentro De Unos Minutitos QSL QSL Muchas Gracias La Estación De La Sol De Estar La La Ornano ¿Está En Frecuentas? Dijo QSL Por favor Si El Contablete Se les citaba La Frecuentas Pero Es el Comunitado Con Puente Alto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Estoy en directo, no estoy día repetidor. F3 Tango Alfa Gortz, barra 4, Rafael es mi nombre, estoy a monstruo, saldra puesta. Alguien me comió, buenos días. Entonces, ¿lo asignamos a la TAC-4 Tango Alfa 2? Por favor, indícame de qué común está transmitiendo. Ya, Charly Alfa 3, Tango Alfa Gortz, estoy barra 4, estoy en San Francisco Alfa Gortz, con un prono que se llama la voz, estoy con direccionada 7 Elementos, con todo Santiago y estoy con 3 Tango Alfa Gortz, ¿cambió? Buenas tardes, ahora sí, voy a escucharte de mejor conexión en la Charly Alfa Gortz, Tango Alfa Gortz, barra 4, yo estás así como está, salud, salud para ti, y yo voy a ganar toda la comunidad en la TAC-4 Tango Alfa Gortz. Por favor, voy a tratar de hacer contacto con la estación de Tango Alfa Gortz, con la estación de Tango Alfa Gortz, barra 4, así que, a ver, la estación de Tango Alfa Gortz, para que pueda hacer contacto con la estación Tango Alfa Gortz, ¿cómo estás? Puede ser que lamentablemente no estoy recibiendo Rafael por nuestra estación, alante del Tango Alfa Gortz, barra 4, no lo recibo por acá, solamente portadora con muchos ruedos. ¿Rafael, está escuchando la estación de Las Condes? Sí, lo escucho fuerte y claro. Si le escucho, se va por acá, lo escucho, presidente. ¿UVS, la jornada indica a Rafael que te escucha fuerte y claro, por allá va a San Francisco Mastazal? ¿UVS, lamentablemente por acá no tengo la misma protección de las condes? ¿Tengo una de acá? ¿UVS, la estación de Buen Testo, está escuchando la estación de San Francisco Mastazal? Afirmativo, Cristian, por acá Charlie Alfa 3, Juliet May Golf, copiando con señal 2 de 9 a Charlie Alfa 3, Tango Alfa Gortz, barra 4, por San Francisco Mastazal. Con tu permiso, Cristian, me está copiando a mí Charlie Alfa 3, Tango Alfa Gortz. Gracias, por acá, por acá, la puente. Yo no estoy escuchando el muro, y también la escucho señal dulce por acá. Sí, básicamente no estaba la distribución. Adelante, Buen Testo. QSL, Charlie Alfa Gortz, muchas gracias por el reportaje. Ahí te estuve perdiendo un poco también en este último cambio, pero señal 2 de 9 por esta estación. Muchas gracias por el reportaje. Adelante, Charlie Alfa Gortz, Romeo 90 kilos. Bueno, José Miguel, ¿es posible que estén y empiecen a abrir y estirar la 4-3-3 en banda UHF? Eh, sí, dame un minuto porque estamos justo cambiando la antena de UHF, porque yo que tuve un problema con la anterior. Ok, vamos a activar, se puede preguntar a las congas si puede estirar en ese momento, y después pasa a usted ahí activarla y poder hacer contacto también por esa frecuencia. Eh, no indica el cual se va a ser listo, pero vamos a ver si con las congas puede, en este momento, tomar la 4-3-3. ¿Qué quiere decir que estiremos UHF? Pero le dije que esperaba, que para de antena. Bueno, pues, el control, damos un reporte de señal y cambiamos de radio B. Como bien, te escucho bastante bien, Orlando, casi con señal completa, y con una nueva nueva que va a alterar. Ya, pues, el control, sí que cambiamos, bien, vamos a hacer terminado, a vueltas de cambio, vamos a hacer las pruebas por la frecuencia de vista. Por favor, Cristian, me indítenlo con su, me indítenlo con su, me indítenlo con su terrestre, y me indítenlo con su ubicación, y tengo la información. Por favor, el control, por favor, indígame la ubicación, Orlando. Ya puede ser, la ubicación de este puesto es el Parque Mundial de la Reina, con una ubicación, de la ubicación, 33 grados, 25.89 segundos sur, y 70 grados, 32.836 fuentes. A una altura de 687 metros sobre el nivel del mar, y una presión barométrica en este momento de 939 hectoparcal. ¿Cuál es el nivel del mar? Entonces, la estación de la Escuela, ubicada en el Parque Intercomunal, está ubicada a los 33 grados, 25.69 segundos sur, y 70 grados, 32.836 fuentes, a 687 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 939 hectoparcal. ¿Cuál es el nivel del mar? 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 Aprovecho y informaste que esta estación de Maipú, está ubicada en los 33 grados, 29.40.8 segundos sur, y en los 70, 45 segundos, 21.2 segundos, en cuáste, y a una altura de 499 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el nivel? Cuál es el nivel? Le me falta la altura, por favor, me repite, Smith. 70 grados, 45 minutos, 21.2 segundos. Ya puede ser, de 33 grados, 29 segundos, 40.8 segundos sur, 70 grados, 45 minutos, 21.2, hueste, a 400 de 9 metros de altura, ¿cuál sale? Hueste, hola Agradecido por la información, mantenemos Permiso, control Adelante, permiso Hola, buenas tardes, los estoy escuchando hace un rato, esto es la Charly Alfa 3, Mike Romeo November Mi nombre es Yuri, desde Loa Arlesea Escucho a todas las estaciones, salvo a Curacabí, y les puedo dar algún reporte de señal, ya que estoy un poquito más alejado Mi ubicación actual es detrás del cerro Manquehue, a 940 metros sobre el nivel del mar, adelante, control Yuri, por favor, llame nuevamente tu indicativo, por favor, si no alcanzas, lo que hace Mi indicativo, control es Charly Alfa 3, Mike Romeo November Y estoy ubicado justo detrás del cerro Manquehue, así que tengo oportunidad de escucharlo en distintos puntos de Santiago, adelante, control Hola, soy Yuri, muchas gracias, Charly Alfa 3, Mike Romeo November, la ciudad de Loa Arlesea, atrás del cerro Manquehue, a 940 metros, en el nivel del mar Aprovechamos hacer contacto Yuri, ahí con la estación de Puente Alto, la estación de Puente Alto, por favor, a contacto ahí con la estación de Loa Arlesea Ok, con tu permiso, Cristian, por acá Charly Alfa 3, Yuliel Mike Golf Charly Alfa 3, Mike Romeo November, Yuri, que tal, como estás, un abrazo grande, a ver si me estás copiando por acá Perfecto, Justo Miguel, bien copiado por acá, por Loa Arlesea, 940 metros sobre el nivel del mar, justo detrás del cerro Manquehue Señal completa, muy buena transmisión, y adelante, Yuliel Mike Golf, aquí en la Charly Alfa 3, Mike Romeo November Ya Yuri, muchas gracias, por acá recibiendo este señal 4D, 4D9, pero con buen audio Bueno, espero que te encontré muy bien y saludos por casa, un abrazo grande Te dejo para que hagas contacto con la estación de Nascondes Perfecto, Justo Miguel, muchas gracias, a ver, la estación de Nascondes que está haciendo la activación de la Sierra de Corromeo Por favor, adelante Pues él es Yuri, Charly Alfa 3, Mike Romeo November Gracias, se tenía la Charly Alfa 3, Romeo, Romeo Oscar, Orlando, desde acá, el Parque Intercomunal de La Reina Adelante Yuri Gracias, Romeo, Romeo Oscar, Orlando, en el Parque Intercomunal A ver si puedo copiar a otra estación Déjenme ver, que no lo he notado por acá A ver si la estación de Wynn me puede hacer contacto Esta es la Charly Alfa 3, Mike Romeo November Se levantaría adelante, estación de Wynn Se estaba movilando ahora en mi cuñado Negativo, la estación de Wynn A ver, esta es la Charly Alfa 3, Mike Romeo November Le paso el cambio al control A ver si me puede hacer otro contacto para darle mi reporte desde acá, un poco más alejado Y contarle a quien no Escuché a todas las estaciones, salvo a la estación de Curacabi A ellos no lo escuché para nada Así que, adelante, control Esta es la Charly Alfa 3, Mike Romeo November, desde La Varnesia Wynn, Uynn, muchas gracias por los contactos y por participar hoy día también En la estación de Charly Alfa 3, Radeco Romeo Desde Plaza de Lugares Públicos Estamos, aprovechamos informar a todos los colegas Que también estaban por las otras bandas trabajando por la 433 Media Tech En banda de Wynn Por aquí, por trayecto en la 7.050 Ya, y ahí también pueden hacerse presente Gracias por esta banda y participar nuevamente de esta acción Perfecto, muchas gracias Bueno, voy a quedar a la escucha Y cualquier cosa, si necesitas un reporte de aquí en la Valencia Estoy... voy a estar unos minutos acompañándonos Cambio fuera, es la Charlie Alpha 3, micro 1 de novembre Le paso el cambio a Orlando Sí, Romeo Delta Kilo, adelante Permiso Adelante, permiso Pues dele, Yuri, dame tu coordenada Aparte del perro aquí, pues, coordenada calle Un segundo, aquí las tengo Que puedo dar las coordenadas exactas Estoy en la latitud 33.33, 54 grados Y en la longitud 70.56, 31 grados Adelante, no sé qué me pidió las coordenadas Si la Charlie Alpha 3, micro 1 de novembre Puede ser, de repente, la ropa, ropa, pese a la solicita Por favor, la longitud nuevamente La longitud 70 grados, punto 56, 31 70, 56, 31 Adelante Pues, de repente, la Charlie Alpha 3, micro 1 de novembre Se reporta desde la... De repente, Trimando la boca, por punto 55, 32 Ehh, correcto, correcta la información Eh, le paso el cambio al control Se similar holiday al Fade, micro 1, micro 1, 90 Muchas gracias, continuamos entonces ahí haciendo llamadas a las estaciones que se presentan en esta situación, el día 2, la estación de Coterná, Sierra de Córdoba, activando plazas y lugares públicos. Esta estación es la vuelta, el día 2, desde Maizú, cerro Primo de Riera, en el Paragero 15, de Cadeña Pajarito. Permiso para Billet Maigol. Billet Maigol, adelante. Cristian, para darte las coordenadas, ¿de dónde estamos ubicados? Adelante con las coordenadas, puente. Ya, estamos ubicados en latitud, 33 grados, 35 minutos, 9.2 segundos de latitud sur, y longitud, 70 grados, 34 minutos, 34.6 segundos, y una altura de 684 metros, USL. USL, Cristian, también te informo que ya estamos, ya tenemos habilitado la banda de UHF. 433 MHz. USL, por ahora está a las condes trabajando con USL, así que cualquier cosa, que estar ahí a la estación de control de ese USL. 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 Gracias, señor. Sí, pues él es Cristian. Con tu permiso, el colega de Talca que se está haciendo presente por acá está la patria Yurin Night Gold desde Puente Alto. Gracias, colega de Puente Alto. Desde Puente Alto, lo recibo 5.9 aquí en la ciudad de Talca. Charlie Alpha 4, Alpha Charlie, Yuliette. Puede confirmar tu indicativo, por favor. Charlie Alpha 4, Alpha Charlie, Yuliette. Afirmativo, colega. Ya, USL. Estoy recibiendo señal 1 de 9 por la plaza Luis Mate de Puente Alto. USL. Estoy con móvil, saliendo con antenas cortadas, así que acá lo recibo bastante bien, pero no salgo tan bien. Ya, muchas gracias, Charlie Alpha 4, Alpha Charlie, Yuliette. Con tu permiso, yo pasé a control. Solante, por favor, dígame ahí el nombre del colega de Talca. Charlie Alpha 4, Alpha Charlie, Yuliette, por favor, me das tu nombre. Mi nombre es Juan, ¿cuál es? USL, Juan, muchas gracias. ¿Copio control? ¿Cuál es el nombre? Correcto. USL, entonces la charla Alpha 4, Alpha Charlie, Yuliette, desde Talca. Ese está, está en estos momentos móvil por Talca. Bueno, un puesto de móvil por Talca, entonces, la calle Alpha 4, Alpha Charlie. Con tu permiso, la estación de Las Condes está escuchando a la estación de Talca. La estación de Las Condes pasa cero, operada por la Estami, porque es Óscar el juez. ¿A la estación de 449? La estación de 99, y Las Condes no lo alcanzaron, pero no. La activación de la Plaza de Lugares Públicas de Talca, de Cierro de Romeo, es su constante preocupación por mejorar y poder servir a la Comunidad. Puede chorar. Puede chorar, adelante. Buen día. Cuatro. 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 ¿Qué? Ya que se nos está haciendo la estación de la corte, Oscar Higuareco está en la frecuencia Si, un authorized, haga contacto con la estación del dos tirado a la SAC5-3, está aquí, Oscar Responde, aritmo SAC5-3, para T. Oscar, por acá la plan SAC5-3 Carrele, Carrele, gracias Hola, atre, Oscar Higuareco, escuchamos que vean señaló ocho, si no hay ocho, buen audio, sin ningún problema ¿Cómo me refieres? El 10, sal de Julioca ¿Se escucha por acá? Oye, a ver ¿Cómo estamos transmitiendo? No me marca la señal, pero a oído me está llegando el 5 de 5 A ver que hay más de nuevo ¿Este escucha señal 8? ¿Señal 8 es hora de WSL? WSL ¿Se escucha? ¿Me das tu control? ¿Se escucha por acá? 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 Una sugerencia Es muy interesante Aparte de las coordenadas de la ubicación aparente de los colegas de Fichero de Fichero de Fichero que al menos están utilizando pero ese modelo ¿Este puede ser una referencia? ¿Este puede ser una transferencia? ¿Se escucha por acá? para hacer las presentes, en este caso Nelson, lo disculpe también con quien el equipo y quien se va a estar trabajando tiene la potencia para poder acceder a la fundación y vamos a mayor la gestación de Sierra Corralón alante Nelson ok, ok a lo mejor que en marcha de red el tiempo no lo escuchamos ya, ehm ya estoy con en este momento estoy con voy voy y vuelvo voy a pegarme una limadita tengo bien, larga 5-8 5-8 5-8 en este momento pero tengo para ahí 5 millones la altura de la antena no, la antena está a 6 metros en este momento en este momento un abrazo Nelson quinto control un juguete gracias Jorge por el aporte y tengo que consultar a todos los a todas las estaciones a ver, la estación de las coles por favor indíqueme con el equipo ¿con qué potencia estamos saliendo? ¿con qué potencia estamos saliendo? eh, seguro lo que indica ahí el... con 40 40 ¿y qué antena es? no, no sé qué antena es esa no sé ¿no se nunca me dieron a entender? en las condiciones que está existido en el número 306 metros sin vuelta ahora un equipo FTR gracias La estación de las Condes de Cerro de Romeo para la estación de Bacubo operada por la calle, Cerro de Romeo Ya estamos grabando un tipo de calentamiento de un tiempo, me imagino que se hace 50W La antena está a una altura de 2 metros y es una grauta 2 de 5 metros ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Nosotros estamos con el equipo de 50W a 6 metros de altura y una antena de 2 de 5 metros Muchas gracias, Oscar de Bacubo La estación de Condes de Cerro de Romeo para la estación de Bacubo Acá sale el papel de Bacubo, adelante Roberto ¿Por qué equipo potencia, altura y antena y esta está bajando, por favor? A 8 metros de altura Ok, Cristian, estamos con un equipo Yaesu, un FT1900 con 40W Con una antena de 2 de 5 octavos, aproximadamente a 8 metros de altura QSL QSL, ¿qué es? Estamos con un equipo FT1900 con 40W, con una 2 de 5 octavos, una antena de 2 de 5 octavos a 8 metros En el caso de nosotros, a la estación de Bacubo está transmitiendo con un equipo ICON-1200 con 60W con una antena UVC200 a 12 metros de altura, arriba del cerro privado QSL, ¿necesito cuántas? QSL, Cristian, te aprovecho de preguntar, ¿ustedes están saliendo por UHF en este momento? No, nosotras no, no estamos llevando ese ejercicio, pero déjame consultar a las Condes, estabas mientras trabajando por esa banda La estación de las condes para la estación de Maipú de Cerro Romeo Oye, Víctor está saliendo por UHF Desde ahí mismo, del paradero 15 de Maipú La estación de las condes para Romero del Taquino Jorge, usted está trabajando y encabezando el ejercicio por UHF La estación de 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 la Estación más grande Ok, es que, a ver, lo que está contestando los días ¿Ustedes están encabezando el ejercicio por UAS Selectivación? Muchas gracias Papa Horato Tango, ya me está contando que está haciendo contexto, por eso es que consultaba. ¿Deney Maingol que estás en reverse? Sí, correcto Luciano, ya cogió la información. Gracias. Gracias. Pues él. Muchas gracias. Ya estábamos por información clara contra esta química de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Así que indicamos a todos los colegas también a participar por esta banda. ¿Qué le dio cuenta? Sí, sí. ¿Qué le dio cuenta? Sí, sí. Sí, sí. Continuamos haciendo sintonía por esta banda. Para la estación de la Ciencia de la Ciencia presente para la extinción de Sierra de Corroma. Por acá, la estación de Corrión Romero de Ciencias. Gracias, Charly de Cochés y Charrieta, nos acompañan. Te agradezco la gente. Para la Charly de Cochés, Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Oye, desde antes de ir a mis coordenadas, me faltó la altura. La altura. En estos momentos, en estos 9 metros, fue el nivel del mar. Y el equipamiento. En estos momentos, la casa se le mueve así. Ahora, acá, es muy apetado. FTC897 de la IAXU. La antena es una UPS300. Estoy tirando 300 watts en este momento. 300 watts estaba tirándome. ¿Cómo no le iba a escuchar? FTC897 de la IAXU. ¿Copió hasta la rica? ¿Cuánto es el que fue? Eh... Víctor. Ya. Yo puedo ver... Porque están... Por ahí... Se cuenta. Víctor, Víctor. Hacemos sintonía. Estas se le hicieron a Víctor. Para la... ...activación de la Charly con este recorrador. En estos momentos, que era... ¿Le pusiste tierra al final o no? No. No. No me cansé, bueno. ¿Ha salido algo por hoy? Que salió. No hay... En la misma. No sé si. En la unanimidad. No me quitas, gracias por mí. no la quieren no la queremos activar no la queremos activar el Wichichillo Charlie que me quedaba un kilómetro medio la otra vez en UHF él me escuchaba con señal de ruido y yo también estamos a un kilómetro así no tenemos nada entre medio el Rodrigo y nos hacíamos cuenta a través de Sierra Charlie Sierra que está en Baipupo y era como ¿qué pasa si no...? y él nos escuchaba impecable a los dos y nos escuchaba impecable a todos los tegos tengo que estar al lado mío no lo escuchaba es que es pesado es que es pesado veita chavo parece que le tenía la antena más que ha tenido detrás de la casa es que es que está atrapada en el celular ese huevo que tiene es la frecuencia del chat vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo ahí A ver, le damos a la extensión de Rancagua para Chandler Padre Yulén Maygolf, logrando Chandler Cuatro Sierra Eco Romeo en la plaza Luis Mate de Puente Alto. Negativo, Cristóbal. Un gran plaza ahí por el intento. Este hotel sur nos puede hacer el QGP con la estación de Rancagua. Está perdido Rancagua, fue el primero en captarlo y también parece que el último es perderlo. Atento Rancagua para Santiago. Última sincronía en Santiago. Atento Rancagua para Santiago. Negativo Cristian, no aparece. Puede ser el truco. Cualquier oportunista de la presencia y no hace el QGP. Desde ahora, la frecuencia va a tomar chalde Alfa 3 Bravo Kilo November, desde la chalde contra Sierra Eco Romeo, desde la comuna de Maygolf. Dejamos a Cristian a cargo de estas estaciones por Maygolf. No, no. Bueno, no, no. Abre el par de la radio o eh. Permiso, control. Y por eso este son... Esto es que hay que ponerle tierra, que se escucha mucho ruido. Un momento, don Alejandro Don Alejandro, Papa Bonavarco está por la 560 Un momento, don Alejandro, Papa Bonavarco está por la 560 Un momento, don Alejandro, Papa Bonavarco está por la 560 Un momento, don Alejandro, Papa Bonavarco está por la 560 Un momento, don Alejandro, Papa Bonavarco está por la 560 Un momento, don Alejandro Un momento, don Alejandro, don Alejandro La Corte con Información Tango Força, quería informar que el Prodebol de la Prodebol de la estaba mencionando el parque potencial de launion mª notable 1432 arrived in Delegado a decisiones de fuerza en los 1.90 a partir de las 9 aproximadamente del radio VIP del Valle 10 se está haciendo un ejercicio en nuestro país todos los días a esta hora